Música Ok, no hay entrada al patio de comidas Señor, ¿dónde es la otra entrada? Tengo que irme hasta la Panamericana a entrar porque no se puede entrar por ahí Adentro hay un montón de gente circulando Este es el panorama que vemos ante el primer día de cuarentena que dictó el presidente de Xcarra el día de hoy Como ven acá, hay gente circulando muy temprano en Plaza Norte Acá igualmente, o sea, esta no es cuarentena señores Porque uno tiene que salir a hacer pagos Los bancos igual siguen circulando Uno tiene que comprar la comida Y hay un señor trabajando Ahora, el tema es otro que Este Ahorita Por ejemplo Los mercados, o sea, los que venden ropa no están abiertos Están completamente cerrados Los que venden abarrotes, sí Están abiertos porque obviamente las hay que comprar Ahorita los voy a seguir mostrando otros videos Donde estoy caminando y grabé un poquito Porque fue en algo en el momento, nada más Esta es la cuarentena Independencia, Plaza Norte Lo que es todo el Conjunto Hay gente que está yendo de viaje todavía Aunque hay sitios en donde no hay pasajes ¿Quién informó que no hay Guarmey? ¿Ya no hay Guarmey Chimbote? ¿De qué edición? ¿Ah? ¿Qué edición? ¿Qué edición? ¿Qué edición? ¿Chimbote no hay tampoco comisiste, eh? ¿Ni Guarmey? ¿Ni Guarmey? ¿Perdón? ¿Desde qué hora caballeta está así? Joven, voy a entrar allí al Perú ¿Allí es Perú? ¡Vas! ¡Vas! No están permitiendo el ingreso ya a Guarmey Acá el Terminal Terrestre Nos sacaron a todos afuera a hacer la cola Y ya nos están dejando la cola Solamente están entrando las personas que van a destinos fijos O ya hay destinos que ya no hay Desde la mañana se informan Ya no hay turno Zona Norte no hay ningún viaje Todos están yendo a zona acá, sur La puerta de acá también está cerrada O sea La puerta de allá que les acabo de mostrar también está cerrada Y esta también está cerrada O sea, me tengo que dar la vuelta hasta Ayazote para entrar Wow Y aparte Que el carro que me iba a dejar acá Me dejó acá porque no había pase Habían policías allá Que no dejaban pasar, no sé por qué Pero bueno Esta puerta también está cerrada No hay ingresos O sea, hay una sola puerta nomás En Plaza Norte que está abierta Que es la que está en la Panamericana Con Tomás Valle Me choqué con una persona Miren Esta es la única entrada que hay en Plaza Norte O sea, la que está en la Panamericana La que está en la parte de allá No porque no hay tránsito de buses Ni de carros Ni de comis Y como vemos acá Hay dos Bueno, hay policías Hay del ejército O sea, esto no es cuarentena No es cuarentena porque la gente tiene que salir a hacer sus compras Tiene que salir a hacer sus pagos Hoy día yo, por ejemplo, tenemos que apagar la luz y el agua O sea, igual O sea, no se le está restringiendo a nadie Y se le está prohibiendo a nadie Pues tema de conciencia Mira, aparte la feria escolar que hay acá Está cerrada O sea, nadie puede comprar El tema de Bueno, que hay una señora que ha abierto No sé Pero Bueno, tendrá sus razones Pero bueno, no sé si era cerrada de aquí Pero miren Bueno, la mayoría está cerrado Pero hay algunos que están abriendo Bueno, acá en los bancos es otro panorama Las colas son largas Que es acá en Plaza Norte Mira, este es un panorama que hay En el patio de comida ya está funcionando Algunos están abriendo Al otros no Pero miren Miren las colas que hay en el banco O sea, acá El banco continental todavía no ha abierto Bueno, ya ha abierto Pero no hay cola Todo está vacío acá Y miren macro, señores Hay una colada Hay un policía que está fiscalizando todo Es que no hay ni un trabajador por acá Porque no ven Ni un trabajador Hay una señorita que está barriendo allá Pero bueno, es limpieza El asesoramiento está más o menos Y bueno, este es macro ¿Cómo hacemos, Javi? ¿Aquí también está el carro, ¿sí, va? Sí, sale, pero ¿qué? Sí, no, sí, acá hay que hacer el carro ¿Qué carro va por ahí? Los chinos Pero van por, ¿cómo se llama? ¿Puedes un lugar? ¿Se especulen? Lo preferimos nomás Que ahí Hay un módulo Hay un control No, vamos a ver Pero también así Vivos ¿A유? El asesoramiento está ficando Gracias por ver el video Los que se van a hacer las tajitas Los tajitas se van a volver acá Mercado Mayorista Entramos señores, entramos al mercado Gracias por ver el video Vamos otra manita, abajo Hay una cola para pagar Y acá es otra cola para recoger Estamos con nuestro boletito En todos sitios hay cola Ahora no tengo como mover mi vida acá Siento que estamos en el mercado de Fiori Plaza Norte Mayorista Y la verdad que la situación está fea Porque tienes que hacer una cola para pagar Y otra cola para recoger Este es el panorama La verdad que hay mucha gente No se puede comprar mucho Estoy desde las 8 y media Y la verdad que la situación Casi 3 horas en el mercado Esto es Fiori señores Estamos con nuestras compras Gracias por ver el video Esperando acá que venga el taxi Miren no hay mucha gente Hay poquita gente Acá no hay ningún vendedor Gracias por ver el video